Hola, muy buenas, estamos en mi casa y vamos a hacer un unboxing de mi nueva supercompra Unos casos de 10 millones de euros que son Made in Xi'an, no China, no, Xi'an Son de los chinos de mi barrio.com, 10.000 euros lo que digo Bueno, vamos a proceder al unboxing Como veis, es rígida, la voy a usar para coleccionismo Viene con un plastiquillo protector que no sirve para nada Y aquí está la maravilla de cascos del chino, como digo Son sólidos Todavía no los he ajustado, tienen muchos modos de ajuste Tiene un micrófono, una Y es para otro lado, creo, sí, es para otro lado, como veis Sube y baja, importante en un micrófono Polla, polla, uno, dos No, estamos hablando, pero bueno Parecen cómodos y parece que no me van a durar más de una semana Pues me cabrearé y los tiraré por la ventana Sí, están bien Y bueno, ahí está Podéis darle a like por los cascos A favoritas por el micrófono con forma de pene Y venga ¿Estás viendo bien, José? Bien